Invisible Sé que tú no quieres ver que vivo por ti Sé que yo no puedo hacer que mueras por mí Y es que tú lo sabes bien, mi corazón Te amo a ti, te quiero junto a mí Yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuerda, vuelas mis sentidos Luego das la vuelta como si no existiera Tú solo y yo soy invisible Sin ti es imposible Cuando hiciste soñar Este amor no importa para ti Yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuerda, vuelas mis sentidos Luego das la vuelta como si no existiera Tú solo y yo Sin ti es imposible Hoy sigues sola Este amor ya no importa Para ti Oh, oh, oh Para ti También Para ti Uh, oh, oh Para ti Te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh C ministry